¿Qué es el tratamiento de Botox? Muchos pacientes míos me comentan que no les gusta el tratamiento de Botox. Me explican que cuando ven por la calle suelen observar a algunas mujeres que tienen los labios gordos, hinchados. En realidad, las personas que tienen los labios gordos, hinchados, llevan otro tipo de tratamiento totalmente diferente. Normalmente los pacientes no saben lo que es exactamente el Botox y a mí me gustaría explicarlo en esta ocasión. El Botox, del que existen varias versiones, como es Azalure, Vistabel, Bocuture, es un medicamento, es un fármaco que relaja la musculatura. Y entre ellos prácticamente no hay diferencias. Según los expertos, cuando estos productos son disueltos en agua o en suero para ser inyectados, se disocian de las proteínas que contienen y una vez inyectados ejercen exactamente el mismo efecto. La manera ideal y más correcta de utilizar el Botox es el de inyectar pequeñas cantidades en determinados músculos muy concretos de la frente, del entrecejo, de las patas de gallo. De tal manera que, como reducimos la fuerza de contracción, las personas dejan de tener tantas arrugas. Pero a la vez, como se inyectan pequeñas cantidades, podemos mantener la dinámica de la cara. Podemos mantener las expresiones que hacen que manifestemos alegría, enfado, sorpresa. Y esta es la manera más apropiada con la que hoy se emplea el Botox. En un paciente, habitualmente, seleccionamos qué zonas se contraen con más fuerza y dónde existen más arrugas de expresión. En la región frontal, en la región de la glabela y en las patas de gallo. Nosotros solemos emplear una aguja de calibre mínimo. Los calibres se miden por números. Cuanto mayor es el número, más fino es el calibre de la aguja. Es muy importante ofrecerle al paciente el máximo confort y la máxima comodidad. En este sentido, cuando normalmente en España se emplean agujas de calibre 30, nosotros empleamos agujas de calibre 32, más finas y más cómodas para el paciente. Una de las primeras zonas que tratamos son las arrugas finas del ojo, las arrugas alrededor de la pata de gallo. Si nosotros inyectamos demasiada cantidad por debajo del eje del ecuador, entonces las personas cuando sonríen no muestran alegría y la expresión de la cara es muy extraña. Por eso procuramos inyectar en el ecuador y luego subiendo un poquito hasta la cola de la ceja. Cuando inyectamos en la cola de la ceja, esta puede subir un poquito y nos da un aspecto un poco más orientalizado, un poco más exótico en la mirada. Si nosotros inyectamos un poco más hacia la zona medial o central de la ceja, podemos conseguir que se eleve. Pero si se eleva demasiado la ceja, el aspecto es de sorpresa, de extrañeza. La segunda zona que se suele tratar es la glabela o el entrecejo. A medida que nosotros contraemos esa zona de piel, se van dibujando unas líneas centrales que no nos gustan. Nos dan ese carácter un poco agrio o malhumorado cuando somos ancianos o mayores. Se suele inyectar tanto en la zona de la cabeza, en el centro, como en la zona lateral. Finalmente, la última zona en ser tratada es la frente. Es muy importante que en la frente no pongamos toda la dosis en la zona central. De lo contrario, las zonas laterales de las cejas podrían subir mucho. Hay que pensar que el músculo frontal, el músculo que eleva las cejas, tiene esta función de sorpresa. Si en la zona lateral el músculo sigue funcionando y en la zona central cohibimos el movimiento, nos va a quedar esta imagen de mefisto o este aspecto de cara diabólica. Es muy importante, por lo tanto, colocar a lo largo y ancho de toda la frente pequeñas dosis de Botox para que se relaje toda la musculatura. ¡Suscríbete al canal!